En el café hay mucho fanfarrón del café, conocedores del café son poquitos y yo me considero uno de esos fanfarrones. Interesante, estoy muy contenta porque he aprendido muchas cosas en este recorrido, cosas que no sabía, me parece maravilloso. O sea, muchas cosas, aprende uno aquí, conoce uno gente de otros departamentos, aquí estamos pues como gente de Caldas, Rizaralda. Nosotros primero que todo queremos obtener un reconocimiento de Jericó, estamos luchando es porque la caficultura de Jericó obtenga un reconocimiento a nivel internacional. Ahora con esta gira por aquí, pues más experiencia llevo yo para mis compañeros, para mí mismo. Tenemos una mayor distancia entre planta y planta porque no nos interesa tanto la cantidad de la producción, sino la calidad de la producción. Entonces queremos concientizarlos que hay que hacer las cosas diferentes para lograr encontrar una cantidad de mercados que están emergiendo y son a los que debemos apuntar. Hemos compartido, ha sido una experiencia bastante agradable y espero que esta no sea la única, que esto se repita todo lo que tenga que ver con el bienestar de la caficultura. Transformar, no es solamente vender un café pergamino, sino buscar que tenga buenos atributos. Este que mete el valor agregado para poder generar una muy buena calidad. Estoy cumpliendo años y el regalo más grande y que me siento que lo voy a recibir con mucha alegría es este regalo que me ha hecho la OEI. ¿Qué queremos ser? ¿Caficultores del montón? ¿De lo que todo el mundo hace o quiero marcar diferencia?